Jeremy Matthews se retira del fútbol a los 39 años de edad. Luego de pasar por equipos como el Sochó, Toulouse, Valencia, Fútbol Club Barcelona y Sporting de Lisboa, pone fin a su etapa como jugador profesional. Ganó diversos trofeos como una Copa de la Liga de Francia, una Champions League, una Supercopa de Europa y de España, un Mundial de Clubes, una Copa de Portugal, además de dos Ligas Españolas, dos Copas del Rey y dos Copas de la Liga de Portugal. ¡Sígueme para más!